¿Qué es el proyecto de Zaragoza Circular? El proyecto de Zaragoza Circular lo que pretende cambiar es el modelo de ciudad que actualmente tenemos en Zaragoza. Es un modelo que está basado en la época de bonanza, en la época de la economía del ladrillo, de la burbuja inmobiliaria, que nos ha llevado a unos barrios que están desérticos, sin ocupar. El proyecto que nos planteamos de Zaragoza Circular, que pretende ese cambio, es una vuelta a la mirada a los barrios, a los barrios de siempre, barrios que se han quedado muy descuidados, barrios que necesitan revitalizarse, necesitan una renovación urbana. Queremos tener actuaciones singulares que hagan que estos barrios dejen de haber un único centro en la ciudad, sino que haya una diversidad de centros, por eso la idea circular. También queremos que las zonas verdes también se conecten entre sí, generando también esta idea circular. También queremos que el transporte, la movilidad, también necesita llegar a todos estos barrios, por eso planteamos también un tranvía circular. Lo que queremos ahora en esta segunda fase sería hacer una línea circular, que sería el segundo cinturón de Zaragoza, que también ha sido la forma de expansión natural de la ciudad, y que recorrería un círculo entre el puente de las fuentes y el puente de la almohada. Una ciudad tan importante como es Zaragoza, se debe de permitir la posibilidad y la capacidad financiera para hacer esta segunda línea. Evidentemente, todo sobre la base de una buena gestión de los ingresos públicos, porque si partimos de la base de que la quinta ciudad de Zaragoza no puede hacer una línea de tranvía, pues entonces tenemos un problema realmente. El pequeño comercio ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias de la crisis y necesita esas inversiones de apoyo urbano, que sin duda irán generando una revitalización de ese comercio, y aparte de apoyarlos en todo lo que sea posible desde la actividad municipal. Hay que saber que Zaragoza tiene que tener un campo de fútbol en condiciones, como una ciudad importante de España y de Europa, y ese campo llegará cuando toque, pero evidentemente el campo actual no reúne las condiciones para que Zaragoza también sea una referencia española y europea para una importante competición, como es la primera división. Bueno, yo creo que son unas elecciones muy abiertas, y realmente nosotros somos un partido con unos recursos limitados y que no tenemos, hablando claro, no tenemos dinero para hacer sondeos. Y aparte queremos que nuestra misión es presentar el mejor programa posible para los zaragozanos. Yo nunca he jugado con expectativas, yo creo que lo que hay que hacer es el trabajo bien hecho, intentarlo hacer lo mejor posible, y luego te examinarán, en este caso los ciudadanos, y te pondrán la nota. Cuando estudiaba un examen o cuando estudiaba la oposición, no veía expectativas, si voy a sacar un 7, un 8, o me van a suspender, yo trabajaba para sacar la mejor nota posible, o para trabajar lo mejor posible, y luego los ciudadanos, en este caso, son los que tendrán que decidir. Gracias. 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 Gracias.